El día para prepararnos, sabemos que el día sábado es otro partido muy complicado, sabemos que esos rivales te complican, pero como te digo, nosotros vamos mentalizados en sumar de tres todos los partidos. No solamente el sábado, sino que ahí viene el miércoles, vos rivales de nuevo, el otro Clásico Clasicero. Sí, la verdad es que el partido va a ser partido muy seguido, y todos los queremos ganar, el Clásico Valada ya va a estar muy duro y todos queremos sacar los tres puntos. José, ¿piensas o piensan ustedes que son perseguidos? ¿Piensan ustedes que son perseguidos? ¿Perseguidos en qué? ¿Con los árbitros? No, como te digo, como le dije acá, no me gusta hablar mucho, de los árbitros no he hablado nunca de eso, y la verdad, como te digo, la gente que sabe fútbol y vio el partido ayer, puede sacar su conclusión. ¿Qué le falta a este equipo? ¿O qué le falta a ustedes? ¿Un poquito más de fútbol o un poquito de suerte? La verdad, como te digo, no sé si es suerte o no estamos finos en la definición, pero fútbol siempre, desde que llegué acá, yo creo que ha habido, el equipo se ha entendido muy bien, y como te digo, yo creo que hay que afinar esos detalles, sabemos que ya estamos terminando el año y queremos rematar. ¿A propósito se trabaja en el día a día, José? Sí, en definición se trabaja siempre, antes de cada entrenamiento se trabaja la definición, la verdad que no están saliendo los goles, y hay que trabajar para eso. A propósito, estamos por finalizar el año, ¿cómo está tu situación? ¿Cómo está tu situación? Estamos por finalizar el año ya. La verdad, como te digo, hoy día voy a conversar con mi representante, yo no he sabido nada de la situación, espero llegar a un acuerdo el día de hoy con él, con la gente de Barcelona, para hacer un contenido. José, son seis finales que le quedan al equipo, ¿cómo la visualiza? La palabra es de José. Los cinco partidos que restan, la segunda etapa y el diferido con el ELE. No, como te digo, son seis partidos que queremos ganarlo todos para meterlo ahí, en la zona del torneo internacional, lo hemos conversado entre todos, es lo único que nos queda, sabemos que el primer puesto para llegar al final está lejos, pero estamos mentalizados en conseguir el torneo internacional. En lo que ha sido la Copa Libertadores y parte de este torneo, lo limpio, lo bueno, lo malo y lo feo, no sé yo. Como te digo, todos sabemos que la Copa Libertadores es muy buena, a pesar de que no llegamos de lo que queríamos, pero con esa parte nos quedamos tranquilos, sabemos que en el torneo no tuvimos un buen año, pero en la Copa la verdad que nos deja tranquilos. ¿Qué opinión le merece Clown Juvenil el siguiente rival? ¿A qué opinión le merece Clown Juvenil el siguiente rival? No, como te digo, es un rival muy duro, como lo dije ahora. Va a venir a complicar, sabe que ellos no se juegan nada, ellos están buscando salvar, pero ellos saben que es muy complicado, y ellos vienen a jugar sin ninguna presión, sin nada, y nosotros tenemos que tratar de contrarrestar eso. ¿Y en lo personal motivado por las oportunidades que dio el Profermada? Sí, la verdad, sí, eso es bueno para mí, saber que he tenido oportunidades, las estoy sabiendo aprovechar de a poco, siempre tratando de dar lo mejor de mí. Muy bien, gracias, José. Ahí están todos. Gracias.